Bienvenidos a mi canal. Bien, vamos a ver un poco más profundo algunos temas, sobre todo la traducción, es decir, cómo traducir lo que hablamos con ChatGPT o GPT, como le queramos decir, GPT-4 Omni, Omni presente, Omni modal, como le queramos decir. Ya, pero acá hay una pequeña acotación. Hasta el momento solamente tenemos disponible, bueno, porque a medida que pasen las semanas y los meses, bueno, se supone que durante junio ya va a estar disponible completamente todos los modos o modales de ChatGPT-4. O, actualmente solamente está disponible y podemos utilizar el de texto, ya, pero el de voz, el de imagen, eso ya va a estar disponible durante este mes, creo que junio, el de voz y el de imagen, bueno, durante estos meses, porque actualmente está trabajando con Dalí. Bien, ese es generar todo lo que hay imágenes con Dalí. Bien, el tema, bueno, la idea es hablar con GPT y decirle, bueno, quiero hablar un texto, quiero comentar algo, y que ese algo, bueno, me lo diga en español, en italiano, en lo que sea, que es una funcionalidad que en realidad vamos a utilizar bastante, y eso nos sirve mucho, por ejemplo, si estamos en una reunión con un francés, un alemán, y nosotros sabemos quizá inglés o ni siquiera, solamente español, y quizá el alemán tampoco hable inglés y nos queremos comunicar, bueno, vamos a tener GPT como traductor, le podemos decir, bueno, todo lo que hable en español, no es cierto, que me lo diga en inglés, y todo lo que se hable en inglés, perdón, o en alemán, u otro idioma, o lo que sea, se traduzca en español, y todo en tiempo real, y todo con voz, es decir, un traductor, y esa es la idea, y va a ser algo bien potente, que también va a cambiar un montón con el panorama, y la simplificación de comunicación, multidioma, fantástico, bien, entonces, actualmente, como decía, lo que pasa es que, para que funcione el multimodal, omnimodal, ¿no es cierto?, con chat GPT-4O, hasta el momento, tiene que integrar o concatenar, concatenar, diferentes tecnologías, es decir, por un lado, utiliza el whisper, que es un modelo de audio texto, de OpenAI, ¿te fijan?, entonces, ahí tenemos una tecnología, que no es chat GPT-4O, no, sino que una tecnología de OpenAI, que de hecho, está más bien integrada a chat GPT-4O 3.5, entonces, de forma automática, reconoce la voz, y la traduce a texto, después, eso se lo pasa el texto, ¿no es cierto?, bueno, toda esta traducción de voz se lo pasa a chat GPT como texto, transpilación se conoce, ¿no es cierto?, se pasa a texto, y eso se envía, ¿no es cierto?, a GPT, para que esperemos una respuesta, entonces, ya hay GPT-4O, así que actúa O, la última versión de chat GPT que tenemos seleccionada, que sería la omnimodal, va a procesar la pregunta, lo que le queramos decir, y nos entrega una respuesta, con ese motor, con la última versión, y se responde como texto, ya entonces, pero si estamos con voz, estamos interactuando con la voz, lo que va a hacer es utilizar otra tecnología, otra concatenación, que sería como un tercer agente dentro de este sistema, ¿se fijan?, que va a tomar ese texto, y lo va a convertir a voz, y ahí utiliza una herramienta, un modelo que se llama TTS, Text-to-Speech, ¿se fijan?, que transforma el texto a audio, con la voz, ¿no es cierto?, que nosotros definimos para chat GPT, ya sea femenina, masculina, ¿se fijan?, entonces, están esos tres procesos, nosotros hablamos, lo que hablamos, se convierte a texto, eso que se convierte a texto, el texto, se procesa en GPT-4O, y luego GPT-4O devuelve la respuesta en texto, y ese texto se convierte, ¿no es cierto?, a audio, entonces hay un proceso, hay un proceso que tiene varios pros, y por supuesto muchos en contra, que, bueno, que como digo, que en los siguientes meses todo esto se va a enterar solamente, es decir, va a estar todo esto, estos tres pasos va a estar en uno solo, dentro de chat GPT-4O, pero por el momento son tres partes separadas, y claro, y esto es un problema, ¿por qué?, lo que pasa es que uno tiene emociones cuando habla, ¿no es cierto?, entonces uno habla con ciertas emociones, con ciertos sentimientos, o ánimos, ¿no es cierto?, y va a decir, hola, ¿qué tal?, sé que estoy súper entusiasmado, porque voy a tener una reunión en tal empresa, claro, pero GPT-4O no va a detectar ningún tipo de emoción, por lo tanto su respuesta tampoco no va a ser de acuerdo a esa emoción que nosotros estamos transmitiendo, ¿se fijan?, entonces va a haber todo un tema, y eso se va a corregir, es decir, después cuando esté todo integrado, una de las grandes características es que la voz, ¿no es cierto?, de GPT-4O va a ser ya brutal, es decir, va a ser como un ser humano, es decir, no como un ser humano, no me malinterpreten, pero va a ser muy cercano, así va a tener, va a ser capaz de sentir la forma en que habla, y incluso le podrás preguntar, oye, siento que tu voz está un poco triste, cuéntame qué te pasa, oye, veo que estás súper emocionado, fantástico, te felicito por la entrevista, se ve que está con mucho ánimo, que te fijas, entonces, se va a complementar un montón de cosas, y eso lo va a hacer mucho más robusto, también va a tener una latencia mínima, es decir, va a ser, ahí sí que va a ser, estamos hablando ya de prácticamente tiempo, tiempo, tiempo real, y quizás más cuando hablamos un humano con humanos, el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido, y de manera mucho más directa, y va a entender mucho mejor las cosas, va a entender la entonación, ¿no es cierto?, el volumen, expresividad, el sentido, el ánimo de la persona, en fin, entonces, ahí van a cambiar un montón de cosas, y también entre el, cuando nosotros hablamos se convierte a texto, y después cuando procesa y se convierte eso del texto a voz, también se pierde varias cosas, no solamente la tonalidad de voz, las emociones, sino también se pierden parte del contexto, ¿se fijan? Entonces, bueno, todo eso se va a ir solucionando, y en realidad vamos a tener algo que va a ser brutal. Bueno, ¿qué te parece si veamos un ejemplo de traducción? Que es lo que hay por el momento, o sea, no es que sea todavía todo full GPT-4-OMNI, sino que, como digo, por el momento están estas tres partes, que lo hace un poquito mal esto, pero bueno, vamos, me voy a poner el audífono, porque mira, a ver, ya veamos, veamos de acá, acá me voy a ir, ya ven la pantalla, me estoy conectando por voz, si fijan, yo le voy a hablar por voz y me lo voy a introducir a texto, y eso se lo envía GPT. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, Andrés, soy bien, gracias. Qué bueno, mira, oye, perfecto, todo lo que yo diga en español, ya, me gustaría que me lo traduzcas al inglés, ¿puede ser? Claro, adelante con el texto en español y te lo traduzco al inglés. Tengo una muy loca idea sobre pensar que estoy imaginándome una escena donde tenemos un campo, un campo que está orientado en el siglo XVII, XVIII, que se vea como muy antiguo, con personas que estén trabajando en el campo. Una casa de esa época y arriba en el cielo, un ovni, un ovni extraterrestre. ¿Se fijan cómo me va traduciendo lo que digo en español? Me lo va traduciendo el inglés. Me encuentro fantástico. Perfecto, ahora me lo puedes traducir al inglés, perdón, al alemán. ¿Qué es lo que se traduce en español? Perfecto, ¿me puedes traducir esto al italiano? Certo, aquí está la traducción en italiano. Tengo una idea muy folla en la que imagino una escena en la que tenemos un campo, un campo ambientado en el siglo XVIII seco, una casa de esa época y en el cielo un UFO, un UFO extraterrestre. Si se ve cómo traduce lo que digo en español o en inglés, parece fantástico. Perfecto, ahora me podría generar una imagen con el texto. Ya vimos toda la parte de traducción. Ahora le pide que me generara que me hiciera una imagen con el texto. Más o más que resulta. Entonces todo esto es súper potente, súper robusto, impresionante. Y todo esto es ahora, ¿cómo será después? Es decir, ya cuando esté todo enterado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el texto. Omni. Te todo está enterado, se va a hacer mucho más rápido. Mucho más tiempo. Va a ser brutal. Va a ser brutal. Impresionante, ¿se fijan? Ahí tenemos la imagen. De hecho, le voy a pedir... Bueno, el tema del enlace siempre como que de repente da error, entonces que estás repitiendo, estoy repitiendo, pero bueno. Vamos a decir que me genere... A ver acá. Un link para lo completo. Hola, ¿me puedes generar...? Qué bien. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Sí, ¿me puedes generar un enlace para poder ver, descargar la imagen? Por favor. Y que sea correcta, sin errores. Vamos a ver si funciona. A la primera, por lo general, no me genera bien el link. Lamentablemente, no puedo generar enlaces de descarga directamente. Pero puedes hacer clic en la imagen para verla y descargarla en tu dispositivo. Si necesitas más ayuda con esto, estaré encantado de asistirte. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá, ¿se fijan? Si hago doble clic, no funciona. Entonces, yo tengo que decir... Vamos a ver. Ahí me lo está dando. ¿Se fijan que a veces tiene como esas cositas? Ya está. Entonces, ya lo guardo. Y ahí me funcionó. Y tengo acá la imagen. La tengo acá para que la vean. Porque es distinto verla ahí. Entonces, voy a colocar acá mi pantalla. Mi pantalla. Y acá tengo la imagen. ¿Se fijan cómo genera un campo de la época? Sí, lo hice ocho con una casa. Y también había generado otra casa también. Que era bien similar a esta. Como esta, parece. Esta otra, si fijan, que había generado antes. Entonces, va variando. De hecho, le podría decir lo siguiente. Me voy acá. Ya. Le vamos a audio. Y le voy a pedir... Hola. Te quería pedir que me modifique la imagen del OVNI en el campo. Con los campos del siglo XVIII. Pero que sea una imagen épica. Y muy realista. Pero sobre todo épica. Vamos a ver qué pasa con eso. Aquí tienes la imagen épica y muy realista. Claro, ¿se fijan? Queda mucho más. A ver. Le voy a pedir... Puedes generar el enlace... Puedes descargar. Vamos a ver. Ahí está. Analizando. Le voy a guardar. Y acá la tengo. Increíble, ¿eh? Aquí es impresionante. De película. Fijan cómo cambia todo. Ya. Volvemos acá. Y le quiero decir... Ah, a todo esto, acá también puedo cargar archivo, cargar fotografía. Hace captura, van a tener un montón de cosas, tomando fotografía, ¿ya? Y también, cargar archivo. Quiero ver si acá me da la opción, no, en la web, en la parte web, me da la opción para, acá no todavía, ¿ya? Pero, esto después se va a actualizar, pero en la web me da la opción para cargar archivos de drive, Word, Excel, planillas, en la nube, si accedo a HGPT mediante navegador. Ya, y por ejemplo, acá, para finalizar con el tema de las imágenes, acá tenemos un montón de cosas. Hola, me puedes crear una imagen increíble, realista, épica, de un elefante que esté caminando debajo del mar, con un coral, es decir, con un arrecife de coral, por ejemplo, que esté rodeado de peces, de corales, de colores, pero ultra realista. Es muy potente el tema de generación de imágenes con Dalí, creo que estamos utilizando, pero recuerda que de puesta se va a integrar completamente, utilizando ya todo HGPT-4, Omni, va a estar todo en uno solo, va a ser todo mucho más rápido, mucho más preciso. Aquí tienes la imagen increíblemente realista y épica de un elefante caminando bajo el mar, rodeado de un arrecife de coral y peces de colores. Espero que guste. You can check out the image. Veamos. Ah, increíble. Ya vamos a, que me genera la imagen, porque la pueden ver en parte completa. Puedes generar la imagen. Perdón, el link. El link. Enlace de descarga. Sí, cuando se lo pido de esa forma, ahí lo analiza y me crea el enlace correcto. Cuando se lo digo por voz, como que se pierde un poco, pero después, cuando esté todo integrado, va a ser mucho mejor. Si fijan, acá ya no falla. Y acá tengo el elefante épico. Y todo esto lo crea la inteligencia. No es que es una foto que busca en internet. No. Esta inteligencia artificial es capaz de crear esto. Esta maravilla. Esta imagen la puedo utilizar, incluso la puedo comercializar. Si fijan, no hay ninguna restricción. Hola, me puede generar una imagen, también realista y épica, de un astronauta caminando sobre el mar. Sobre el mar, perdón. Sobre el mar, revuelto. Sobre el mar, revuelto. Más o menos como interestelar, cuando llega a este planeta, con un mar que era muy poco profundo, pero puede llegar en olas gigantes. Bueno, pero la idea es que camine en el agua, algo así, pero sobre la superficie. Aquí tienes la imagen realista y épica. A ver, veamos. Mira, claro. Entonces, me puedes dar el enlace de carga. Y todo esto es con el show de la ola grande, porque se lo puse, le dije épica. Entonces, con épica entiende que tiene que exacerbar más los efectos especiales. Porque si no le coloco épica, me va a generar, ¿se fijan? Ahí me genera, perdón, acá. Me genera. Esto, ¿se fijan? Pero, un ejemplo que tengo por acá, que no es épica, eso, si fijan, ahí está la diferencia. Ahí me genera, ahí le dije lo mismo, pero que no fuera épico. Incluso me puso atrás un planeta. ¿Qué más? Y por último, para terminar, otro ejemplo que tenía en mente. Me puede generar una imagen relacionada a guerras de las IAS de GPT-4 o versus Gemini o Gemini Plus. Bueno, Gemini, Gemini o Gemini es de Google, inteligencia artificial de Google. GPT-4 de OpenEI. Aquí tienes la imagen épica y realista de una batalla futurista entre las IAS de GPT-4 o Gemini o Gemini Plus. Te fijan, me genera eso. Algo bastante futurista y épico. Te vamos a colocar, dame el enlace, carga. Si, prácticamente, esto fue casi como un minicurso de generación de imágenes en CHGPT, así que, súper choro. Y también aprendimos cómo traducir, se digan, fantástico. Entonces, acá les voy a mostrar la que me genero ahora, pero esto va cambiando, porque es según lo que interpreta en este momento la inteligencia artificial. Me genero esa imagen, realmente impresionante. Y esta, como digo, se puede utilizar, se puede utilizar para basarse en una escena de película, para que se no ocurra. También tenemos una que yo había generado, que también fue como bien simpática. Esta de acá también, otra que me generó. Y así tengo un montón de cosas que he ido jugando, trabajando. También me generó esta imagen, estilo japonés. Esta de acá, se fijan. En fin. Bueno, con esto creo que estamos más que listos. Yo podría seguir, claro, acá con varios ejemplos, pero dijimoslo hasta acá. Porque, claro, de hecho, esta foto, es que podría tener un vídeo, pero muy, muy largo. Es decir, por ejemplo, acá me voy a la página de OpenAI. Vamos a la página. OpenAI. Nos vamos a ir acá a productos, nos vamos a acá, no, a company, no, ¿dónde era? Acá Dalí, que es la que utiliza para crear imágenes. Si fijan, acá está el ejemplo. Entonces, yo acá como texto, no sé, por ejemplo, yo le puedo copiar esto. Entonces, ¿qué fue como lo hice yo? ¿No sé esto? He copié eso. Ya, on, sobre, un golden. Ya, acá coloco coma. Pues quiero que me genere algo parecido a esto. Entonces, esto lo voy a copiar. Si fijan. De hecho, puedo sacar, incluso, ideas de algún texto en internet para que me genere una imagen. Si fijan, como estoy copiando acá y pegando estos textos para que me dé algo parecido. Y, finalmente, este de acá. Como digo, esto va a ser como un mini curso de generación de imagen en inteligencia artificial. Vamos a ver, acá se supone que me está creando la imagen, claro. Si fijan, que se lo puedo copiar como texto o hablando también. De diferente forma. Entonces, voy a copiar esto para que después me dé el enlace de descarga. Es realmente brutal. Lo encuentro yo que... Fíjate bien. ¿Cómo genera la imagen? Si bien se parece a la que me generó anteriormente, pero no es la misma. No es la misma y ahí la vamos a ver. Esta que tengo acá. Ah, tengo que irme acá. Fíjense bien. Fíjense bien el anterior, que era esta. No, va. Que era esta. Se vejan comparada con esta. Que es distinta. Se vejan. Completamente distinta. Esta con esa. Lindo. Volviendo acá. Acá hay más imagen. Esto. Justo esto. ¿Qué fue lo que yo le puse? Copio este texto para que me genere esa imagen. Bueno, acá hay varios ejemplos. Si fijan, de imagen. Aquí genera por la... Ya, pero este va a ser el último. Entonces... Acá... Acá... Width. Llego en eso. Y le pego. Esto lo voy a copiar. Y lo pegamos acá. De hecho, es distinto al que aparece en la página. Se fijan. Guardamos. Ya. Es decir, es distinto al que está acá. Se fijan. Es distinto porque el que me generó es este. Se fijan. Es ese. Y el que tengo anteriormente. O el que tenía. Este lo voy a cerrar. Este. Se fijan. También es distinto. Así que es fantástico. Cómo va variando la cosa. Ya. Ahora sí que sí. Lo dejamos así. Espero que te haya gustado. Como siempre. Apóyame. Dale like al video. Si te gusta, por supuesto. Y eso. Comparte con tus amistades. Suscríbete al canal. Dale like. Como siempre. Bueno. Eso sería. Nos estamos viendo en un próximo. Y en el siguiente video. Adiós.